Disney te la va a dejar caer. Parece broma, pero es anécdota. Disney se está volviendo el dueño del mundo. Cada vez compra más empresas. Y en casi todo lo que hace, le está yendo muy bien. Incluso el mundo quedó impactado cuando Disney Plus logró destruir ya a Netflix. Superando por primera vez en su historia a quien había sido el rey del streaming. Y es que Disney Plus ha superado a Netflix en el número de suscriptores. Y esto en menos de tres años. Eso sí, para lograr este número, Disney Plus se apoya de la plataforma de ESPN y también de Hulu. Ya que solo Disney Plus tiene 152 millones de suscriptores. Pero con sus demás plataformas, alcanza los 221 millones. Dejando atrás a los 220 millones de Netflix. Pero Disney no está conforme con esto. Y lo que quiere no son más suscriptores, sino más dinero. Y es por eso que la gente, al saber los planes que tiene Disney con Disney Plus, han empezado a compartir la frase. Disney nos la va a dejar caer. Todo va a comenzar en Estados Unidos. Pero lo más seguro es que pronto llegue a todo el mundo. Y es que en poco tiempo, la gente de Estados Unidos que tiene contratada a Disney Plus va a empezar a ver anuncios. Sí, Disney Plus, pero con anuncios. Ahora bien, si no quiere ver anuncios, va a tener que pagar un poco más. O un mucho más. Es así que habrá dos servicios diferentes. Disney Plus Basic, que costará $7.99 dólares al mes. Es decir, costará lo mismo que lo que cuesta ahora. Solo que a partir del 8 de diciembre en Estados Unidos, tendrá ya publicidad. Y si la gente no quiere ver anuncios, tendrá que contratar un mejor servicio. Disney Plus Premium, donde ya no pagará $7.99, sino $10.99. La noticia no ha gustado para nada a los fanáticos. Ya que ahora, si quieren pagar lo mismo, tendrán que ver anuncios. Y si no quieren ver anuncios, tendrán que pagar casi un 20% más. Supuestamente esta, porque según Disney, actualmente Disney Plus genera pérdidas. Incluso Disney ha confesado que Disney Plus no será rentable hasta 2024. Es por eso que tiene que subir tarifas. Pero aquí, según algunos expertos, puede ser que Disney Plus no sea rentable tal cual. Esto por los derechos que tiene que pagarle a Disney. Pero que para Disney, esto es un buen negocio. Sí, es difícil de entender, pero te lo explico. Imagínate que tienes dos negocios. Uno que hace películas y otro que las transmite. Sí, y tú haces negocio entre tus dos negocios. Eso sí, un negocio que hace películas le cobra mucho dinero al negocio que las transmite. Es por eso que el que las transmite tiene pérdidas. Pero en cambio, el que las hace, le gana muchísimo. Tras esto tú dices, bueno, para que sea rentable el que las transmite, va a tener que subir los precios. Y es que si no, va a estar en quiebra. Y sí, sube los precios. Es así que a tu negocio de transmisión y empieza a ganar. Pero siendo honestos, con lo que ganaste con el negocio de producción de películas, ya te fue muy bien. Bueno, eso estaría pasando con Disney. Disney no le pierde. Y ahora, como se echó viral el mensaje, te la va a dejar caer. Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi nuevo canal, Marco Antonio C. Te va a encantar. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Gracias! 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 Gracias.